En Villanueva del Pardillo hoy se han refrescado participando en el primer torneo de Water Volley. Durante todo el fin de semana la Plaza Mayor se ha convertido en una de las grandes pistas donde se disputa esta competición, Lorena Mena. Sí, pues como nos comentaban los organizadores, esto es como traer la playa al interior de la península, en concreto al interior de Villanueva del Pardillo. Es aquí donde se han instalado hasta tres piscinas como esta que vende 8x4 para jugar al Water Volley, una modalidad del Volleyball que se juega como ven en una piscina con poca cantidad de agua pero que dificulta mucho la labor de los equipos. Tres piscinas se han instalado en Villanueva del Pardillo, llevan ya desde ayer sábado haciendo competiciones, hoy acaban pero van a estar todo el día incluso para el que quiera probarlas. Enclaves emblemáticos con historia se convierten en escenario ideal para deportes de los más novedosos. Podemos disfrutar de una actividad diferente en la plaza emblemática de Villanueva del Pardillo. Es el primer torneo de Water Volley de Villanueva del Pardillo, una modalidad más dura si cabe que el Volleyball en pista pero sin duda más fresca. Consiste en jugar como voley playa pero en piscinas de agua. Más o menos 30 centímetros de agua y la red un poquito más bajita. ¿Saltas mucho más? Sí, y también mola mucho, es muy divertido, claro, porque además te refrescas como es una época del año cuando hace mucho calor. Fresco y respetuoso con el medio ambiente. Aquí se recicla prácticamente el 90% del agua que empleamos en estas piscinas, lo cual es una buena noticia, no es un agua que se desecha, no es un agua que se pierde. Se han instalado tres piscinas y además de los 200 participantes en las competiciones. Cuando ya terminemos los cruces que se vengan a la galería finales dejaremos las dos piscinas que tenemos en el Colegio San Lucas para que la disfruten los vecinos. Y acercar un poquito la playa a Villanueva del Pardillo.